Sin duda, en los últimos años se ha avanzado mucho en el reconocimiento legal y práctico de las personas con discapacidad, pero también es evidente que hay mucho camino que recorrer, tal y como se plasma en el informe que hoy presentamos y de lo que darán buena cuenta los representantes de las entidades que me acompañan en esta presentación pública, Universidad Pública de Navarra y CERMIN. Las instituciones debemos trabajar por la inclusión plena de la discapacidad en el ámbito de los derechos humanos y esto supone desarrollar iniciativas que garanticen la autonomía, la movilidad y la vida independiente de las personas con discapacidad. Realmente es un placer estar aquí en representación de la Universidad Pública de Navarra para mostrar este estudio que sin duda supone un avance de los derechos de las personas con discapacidad en Navarra. En este caso, la Universidad Pública de Navarra, como una entidad comprometida con el desarrollo social de su entorno, ha puesto al servicio sus herramientas, la de la investigación, la de la cualificación, para profundizar en la adecuación de la normativa Navarra a la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad. Hemos visto que el tratamiento legislativo de la discapacidad respondía a un modelo tradicional de dispersión normativa con menciones puntuales a la discapacidad en diferentes leyes forales. Consideramos que sería recomendable la elaboración en Navarra de esta ley foral de garantía de los derechos de personas con discapacidad como una pieza central en la regulación foral de la discapacidad en coherencia lógica con la Convención y el enfoque que ésta otorga a la discapacidad como una cuestión de derechos humanos y de garantía integral del ejercicio de los derechos fundamentales. Para nosotros es muy importante este día, era algo que llevábamos pidiendo hace bastante tiempo y creemos que hemos culminado en el mejor momento y con unas circunstancias bastante adversas y que lo hayamos podido hacer, pues dice mucho de todos los equipos.